Entonces Mario, presentemos el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es participar junto a Carlos de aquel encuentro programado que tuvo Jorge Suárez junto con él y con su hermano, con Carlos y con José Osemani. Bien, entonces le damos la bienvenida a nuestro amigo Carlos Osemani que hace parte de este encuentro programado que así lo tituló Jorge Suárez en su libro Luces sobre el Uditorco que pronto dará a Luz una nueva edición y así lo llamó, encuentro programado con los hermanos Osemani. Carlos, muy buenas noches y bienvenido a Alternativa Estaterrestre. Muy buenas noches Luz, un placer escucharte, un abrazo para Mario que si bien nos hemos visto poco pero es una de esas personas que dejan huella y me encantó hablar con él y me gustaría también mantener charlas mucho más largas. Bueno, te digo Carlitos que está añorando el amigo Mario Oroz-Terrazú encontrarte y seguramente no se va a despegar de ti cuando te encuentre con la cámara ahí en mano, ¿no Mario? Sí, bueno, Carlos, un abrazo grande. Bien, y bueno, sí, ya nos vamos a encontrar seguramente, para mí este evento que vamos a recordar hoy es muy importante, si bien yo no fui protagonista, creo que vos, tu hermano, Jorge y en una medida menor pero no menor importante, Luz también porque si no fuera por todo ese evento seguramente Luz no estaría hoy acá. Gracias a ese mensaje que fue divulganlo a ese evento, fue posible que Luz llegara a Capilla del Monte finalmente, ¿no? Sí, Mario, mirá, cuando entremos en detalle vamos a explayarnos, pero esto no fue solamente un encuentro y ver una luz en el cielo. Esto fue algo mucho más grande que se preparó un año antes y que a lo largo de ese año fue dando señas o dando algún tipo de indicios, induciendo para que nos encontráramos con mi hermano en esa fecha y para que mi hermano haya conocido a Jorge primero. Bueno, vale la pena recordar, porque por suerte todavía el alemán no me alcanzó y guardo muy buena memoria y con el tiempo y la perspectiva que te da el tiempo empezás a darte cuenta de detalles y cosas que fueron ocurriendo que descartan totalmente la posibilidad del azar o de un fenómeno atmosférico, no, no, fue algo mucho más grande. Yo quisiera que tuvieran tranquilidad en el tiempo, si Mario el programa amerita por el tema mismo, a que vayamos a una segunda y tercera parte, me parece que vale. Y quiero en esta parte decir que muchas veces José Osemani le dijo a Jorge que esto debería difundirse. Jorge siempre por mucha prudencia y por un poco de pudor por él mismo, porque él siempre decía, yo no tuve pruebas del contacto, él siempre se cuidaba de no exponerlo. Y hoy, en el segundo antes de empezar el programa, conversando con Mario, y me decía, perdón, no fue un segundo, fue a la tarde, fue ayer, ¿no?, que decidimos. Pensaba, qué oportuno, Mario, porque si Jorge no lo hizo, creo que somos nosotros los que podemos darle al lugar a este evento y que sea, aprovechando que están todavía actores del mismo, que lo cuenten tranquilamente, en este caso, con la compañía de Carlos Osemani. Por ello digo, tranquilos, vamos con el tiempo, si hoy no terminamos, lo hacemos en el siguiente programa. Así que, Mario, yo me quiero dejar llevar por ti, porque sé que lo vas a hacer muy bien al recordar este evento tan hermoso y tan especial que fue también para Jorge Suárez. Bueno, Luz, sí, yo, en realidad, la primera vez que me doy a conocer sobre el tema es cuando leo el libro Luces sobre el Uri Torco, el último capítulo del mismo, que se llama así, el encuentro programado. Y también he visto en algunas oportunidades, por ejemplo, en el encuentro de contactados, que estuvo José, hermano de Carlos, junto a Jorge, contando el evento. A José también lo he escuchado en algunas oportunidades en el programa de radio, pero a Carlos no tanto. Yo creo que, Carlos, vos sos un poco la parte más racional del grupo y por eso me parece jugoso también conversar contigo hoy, ¿no? Bueno, cómo se nota que no me conocés. Sí. Sí, no, mirá, justamente como soy consciente de mi poca racionalidad es que trato de ser muy prolijo y tratar de aparentar que soy racional. Ah, bueno. No, no, pero hablando en serio, yo no sé si querés que empiece con el relato o vas a hacerme preguntas. Yo me gustaría, antes de empezar, brevemente, que cuentes vos un poquito, Carlos, cómo, si ya, cuando en el 90 ocurre esto, porque hoy estaba revisando el libro de Jorge. El libro de Jorge dice la fecha 23 de enero de 1990. 90 y 91 creo que fue. Yo sé que siempre vos decís 91, pero por eso te digo, porque revisé el libro justamente hoy. Pero bueno, quedará para buscar, total, un año no cambia nada, pero si no fue el 90, fue el 91, ¿no? Sí, yo estoy convencido que fue el 91. Lo que ocurre es que en el 90 mi hermano viaja a Capilla, viaja con su esposa y estaban sin vehículo y se aloja en una casa que le presta un médico pariente de Crescenti, del método Crescenti, del sistema homeopático para la cura del cáncer, ¿no? Y en el parque, que era muy grande, una noche, tiene, digamos, un encuentro, que no estaba muy seguro porque le pareció ver a un ser, y ese ser se comunica con él, queda muy impresionado cuando ingresa a la casa. La esposa lo ve muy nervioso y no estaba tan seguro de si había visto algo real o había alucinado. Pero si hubiese sido una alucinación, no se hubiesen cumplido varias cosas que este ser, o esta holografía, o como quieras llamarlo, le adelantó que iban a ocurrirle en el transcurso del año. Y sobre todo, la recomendación de que dejara de comer carne, mi hermano era un carnívoro por excelencia, pero carnívoro en serio, y la sugerencia de que tenía que volver a Capilla el año siguiente. Bueno, mi hermano me lo comunica esto, nos arreglamos, las familias, y viajamos a Capilla, el año 600 y yo tenía un Renault 2 en esa época. Viene a cuento después el tipo de vehículo, porque más adelante tiene que haber este tema. Y ya en el trayecto, bueno, como siempre, vamos a Capilla, nos pasó de todo, tormenta, piedra, bueno, un viaje de terror. Llegamos a Capilla, y llegando a Capilla vemos una nube lenticular, esas nubes extrañas que están quietas aun cuando hay vientos, y aun cuando hay viento no solamente de superficie, sino de altura, porque veíamos nubes que se movían, y esta estaba muy quietita ahí. Entonces hicimos una broma al respecto, ya nos están esperando, pero todo con mucho humor. Transcurrimos cinco o seis días en Capilla, un poco más, sin que ocurriera nada extraño, y el día 22 se nos ocurre ir a San Marcosierra a almorzar. Claro, nosotros disponíamos, éramos los hombres de la familia, nos olvidamos que nuestros hijos eran muy chicos, y las mujeres son las que disponen. Entonces, se hizo tarde, y nosotros con mal humor digo, bueno, no llegamos a almorzar, vamos a tener que, vamos allá a ver qué hacemos. Bueno, salimos por el Camino Viejo a San Marcos, que es el camino que pasaba casi lo que sería hoy el centro del lago, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Bueno, cuando estamos llegando a la parte baja, vemos que hay bomberos, es importante esto porque seguramente hay algún tipo de registro, se estaba haciendo el dique, habían hecho una compuerta provisoria, había llovido mucho a la noche, se trabó la compuerta, y aún no habían sido evacuados los pobladores de la zona, así que llegamos y era un verdadero desastre. El agua pasaba a las ventanas de las casas, los bomberos sacando gente, víboras. Bueno, el camino, por supuesto, no existía. Entonces, cuando retomamos, en un momento determinado, yo venía adelante, veo que tengo una curva hacia la izquierda, tomo el volante como cualquier persona normal, con la mano derecha de la parte de abajo para girarlo, mido para la izquierda, y la mano me hace el giro inverso, giro para la derecha. Eso era un camino de ripio, y mi mujer cuando vio lo cerca que le pasó a un tala, y que de golpe es como que se nos terminaba el piso, porque había una bajada muy pronunciada, y Capón lo dejaba ver, bueno, se asustó muchísimo, yo no entendía absolutamente nada, ella se abraza a mis hijas, gira hacia atrás, mientras me preguntaba si estaba loco, y yo realmente no sabía qué contestarle, porque yo no tocaba el freno, y veo que el coche se desliza, milagrosamente no le pego ninguna piedra, me acuerdo del ruido de las ramas que iba metiéndome en un monte, prácticamente una bajada muy empinada, y cuando se termina la bajada, va, llega un lugar donde directamente pensé que era un precipicio, porque no veía absolutamente nada adelante, tipo montaña rusa, para ser más gráfico. Bueno, terminé la bajada, sí. ¿Fue como que entraste en una especie de trance o algo así, vos recordás algo de esa parte? Yo en ese momento me sentí pasajero del coche, no conductor, eso te lo grafico. Es como que, digo, este hace lo que quiere, y yo voy de pasajero, yo me agarraba fuerte, nada más, y lo único que se atiné, cuando se terminó esa bajada, que había una subida también empinada, ahí me acuerdo que hice un cambio, pero en ningún momento frené, ni nada, y llego hasta una tranquera, que para mí era en el medio de la nada, que tenía un cartelito que decía Sun Chihuahico. Esa tranquera ahora está, se puede ver desde el camino nuevo, el camino de Ripio, que pasa por la parte oeste de Perilago. No sé cómo se, ese camino va también a San Marcos, claro. Bueno, cuando llego ahí, mi mujer estaba aterrorizada, pero no por eso dejaba de decirme un montón de cosas, y miro hacia atrás y veo que viene el fitito de mi hermano rebotando como una pelota, y a través del parabrisa veía, sin audio por supuesto, gesticular a mi cuñada y mi hermano con cara de nada, y dije, bueno, sí, somos hermanos, no hay nada que hacer. Bueno, sacaban turno las dos para pegarnos, creo, cuando llegó ahí. Sí, me imagino. Sí, sí, y nosotros no sabemos qué explicación dar, y por ahí mi mujer dice algo brillante, seguramente ustedes y la locura de los ovnis, por eso vienen acá, y yo dije, no me enseñen eso. Yo no, pero fíjate que hay un lugar para sacar fotos. ¿Cuándo dije eso? Mirá, ya de todo me decían. Hubo que volver, pero descubrimos que hasta la tranquila llegaba un sendero. No llegaba a la categoría de camino, era un sendero. Está claro, después nos enteramos que ese campo pertenecía a un señor que era amigo de Tona, el dueño de la Aurora. Un señor Olmos. Olmos, sí, y que el peón que tenía, que iba por ese sendero en una moto, se llamaba Santucho, de acuerdo con esos detalles. Bueno, volvemos a Capilla, las dos esposas a cara de perro, por supuesto no nos hicieron nada de comer, hicieron de comer para nuestros respectivos hijos, y nosotros castigados tomando mate. Entonces mi hermano dice, bueno, mirá, me voy a tirar un rato, después tengo que preparar, cuando vuelva a Buenos Aires, tengo que dar unas clases, qué sé yo, bueno, perfecto. Y va a la habitación, cuando está en la habitación sale, y dice, mirá, dice, no sé qué pasó, no sé si me dormí, no sé si lo soñé, pero era como tener ciertas presencias alrededor mío que me dijeron que el lugar es donde vos nos llevaste, que el rumbo es sur, suroeste, algo de 30. Y digo, mirá, 30 no puede ser, será 330, 330 grados en el compás es noroeste. Entonces, claro, ahora, fíjate, el Alzheimer me perdonó, pero no tanto. Me olvidé de decirte algo, ese día a la mañana, antes de salir para San Marcos, mi hermano estaba con su manía de querer preparar una clase, y de golpe digo que se estremece, estaba sentado leyendo, y me asustó, digo que le agarró una convulsión, y me dice, no, no sé qué me pasó, sentí una descarga eléctrica, que me recorrió, dice, desde el coxis hasta la nuca. No dijo coxis, pero bueno. Y dijo, yo veo que escribió algo, ¿qué escribiste acá? No sé, una letra espantosa, decía, entre 22 y 23. O 21, el día del avistaje fue 22, ¿no? 22 de febrero, de enero. 23. 23, claro, entonces, entre 22 y 23, decía. Y eso quedó en suspenso. Después retomo, vamos a San Marcos, volvemos, ya teníamos, eran puntas que nos iban dando. Y me dice, tenemos que ser tres. Y digo, bueno, nosotros somos dos. Y mi hermano dice, sí, está el primo de mi señora, que está también parando acá en la pensión. Digo, no, no, me parece que no tiene que ser. Tiene que ser la persona que me presentaste vos. ¿Quién? Esa persona, digo yo, que tiene un... Un este, un alma, un... Un autoservicio. Un autoservicio. ¿Cómo te llega eso, Carlos? ¿Por qué pensaste en él? No lo sé. ¿Cómo fue que se presentaron ustedes con Jorge? Y mi hermano me lo presentó a él, a mí, porque José lo conoció el año anterior. Sí. Bueno, y después me llevó a conocerlo, porque se me atreve a gustar, que es un tipo que está investigando el tema este que a nosotros nos gusta. Y habíamos charlado con Jorge, no sé, media hora. Yo lo conocí en media hora, Jorge. Sí, eso decía él. No sé si hubo dos encuentros más, porque íbamos a comprar ahí para... Estábamos parando en una pensión. Pero Jorge no era de hablar mucho tampoco, así con la gente que recién conocía. O sea que, circunstancialmente, por ahí nos prendimos en un tema que nos gustó y habremos hablado media hora de corrido, lo asumo. ¿De ovnis hablaron ahí en ese momento? ¿O qué era el tema de conversación? No, tocamos el tema de los avistajes, ese tipo de cosas. Ahí nos había contado su experiencia como secretario de turismo. Bueno, pero fue algo así muy por encima, ¿no? Ahora, ¿cómo surgió el nombre de Jorge? No sé, no sé, porque nosotros permanentemente salíamos juntos con el primo de mi cuñada, íbamos a todos lados juntos, pero no se me cruzó, no se me cruzó. Entonces vamos a la casa de Jorge y le decimos, mira, te invitamos esta noche, no sabemos bien a dónde y tampoco para qué. Ah, bárbaro, me dijo. Llevo algo para los mosquitos. Sí, fue cómico. Bueno, y salimos con, fuimos a buscar a Jorge, fuimos con mi coche. Si el lugar era espantoso de día, de noche no puedo describírtelo, desde ya que no me mandé por la picada que hice ese día, sino que por el sendero donde había salido cuando retorné. Pero igual era un camino espantoso. Bueno, llegamos al lugar, te aclaro, cámara fotográfica, una Nikon, Jorge con binoculares de... Los tenemos todavía, sí. Yo tengo los míos de 8 por 50, los de Jorge eran 20 por 50. Era imposible tenerlos quietos. Y, bueno, paramos frente a la tranquera y eran las, serían las 11 y cuarto de la noche y mi hermano dice, bueno, hay que esperar. Claro, estamos en un pastizal, se escuchaba el ruidito de la cascabel por ahí cerquita, le aseguro que el que no está acostumbrado se julepea bastante. Y yo entro en esa categoría en ese momento. Carlos, vos te quedaste con Jorge arriba del auto, ¿no? No, 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 bajamos los tres. Se bajaron. Pero mi hermano, que fue el más piola, se subió arriba del techo del auto. De mi coche, yo lo quería bajar a cascotazos, pero bueno. Y en ese momento estábamos todos tan excitados que veíamos ovnis por todos lados. Cada estrella que salía en el horizonte de un ovni, cada reflejo en la luz de la ruta también. Entonces dije, bueno, vamos a poner un punto final a esto porque vamos a enloquecerlo. Y mi hermano dice, bueno, tenemos que hacer una oración o una relajación. Y bueno, hicimos una relajación. Y ahí viene otro hecho muy significativo. Terminada la oración o la relajación, se cesó todo ruido, porque había ruido de bichería, bueno. Había viento, paró el viento. Y de golpe, viste cuando se habla de tiempos perdidos, que uno no puede recordar bien. Yo no sé en qué momento me alejé del coche y cuando tomo conciencia estaba, sin ningún tipo de temor, como a 10, 15 metros del auto, entre el pastizal, mirando el cielo. Lo veo a Jorge en igual actitud también hacia el otro lado. Y mi hermano, sobre el coche, sobre el techo, me pregunta, ¿dónde queda el sur-suroeste? Y yo tengo una brújula, todavía la conservo, que es luminosa, y le digo, exactamente donde apunta tu nariz. Dice, y 330 grados, exactamente donde apunta tu nariz, le digo. Bueno, dice, ya están acá. Miramos, no veo absolutamente nada. Desde ese punto, para que te ubiques, si conoces el campo Zuncho Huayco, nosotros estábamos mirando hacia donde está el paredón del dique, ahora, del lago. ¿Te ubicas? Claro, sí, sí. Ustedes estaban de espalda al Cerro Uritorco, ¿no? El Cerro Uritorco estaba a nuestra derecha y un poco atrás. A la derecha. O sea, nosotros estábamos mirando justo clavados al sur-suroeste. Está bien. Mi hermano repite, y dice, ya están aquí, ya están aquí. Nosotros mirábamos el punto que miraba él, y de golpe se enciende una luz en el cielo. Antes de eso, Carlos, él denuncia que se le encrispan todos los pelos antes, ¿no, Carlos? José. Mirá, creo que algo de eso dijo. Dijo, quizás lo haya escuchado Jorge, que estaba más cerca. Yo estaba más cerca. Porque en el libro es así. Claro. Bueno, cuando yo me voy aproximando, y veo la luz, en ese momento había dejado yo, por temas económicos, había iniciado y tuve que abortar un curso de piloto. Entonces, pero estaba todavía con toda la locura de lo que es el aeronáutica. Entonces, cuando veo eso, y me pongo a calcular, paso por mi mente un montón de imágenes de aviones o bicharracos que yo sabía que volaban, y digo, no, un avión no puede ser. Veo que avanza hacia nosotros, la sensación que se siente, te digo, no es miedo, es algo mucho más fuerte. Es este... Bueno, hay un término que lo describe, ahora no lo recuerdo. Pero es algo que te trasciende tanto, porque, primero, en fracciones de segundos, pensás, ¿cómo nos estaban esperando? ¿Cómo nos avisaron? Esto no es un fenómeno natural. Y veo que viene hacia nosotros, o sea, la dirección que tenemos nosotros, y ahí, en voz alta, cuando yo digo, un avión no puede ser, hace un quiebre en la trayectoria, de unos 60 grados, hacia, o sea, con respecto a la línea que traía, ¿no? Hacia el sur. Apuntando desde ese punto que estábamos nosotros, hacia la cumbre. Te ubicabas más o menos, estoy bien con los puntos cardinales. Sí, sí, sí. Y... Yo veo que Jorge levanta los prismáticos, y me acordé que un prismático, uno de los lentes de Jorge, tenía el prisma desplazado, tenía imagen doble. Y yo no quería perder un segundo en levantar los míos, entonces, le alcanzo mis prismáticos a Jorge, ni siquiera quise perder tiempo en sacar una foto, lo quería ver, quería absorber todo ese momento. Disfrutarlo. No, no, no quería perder detalle. Cuando está casi en nuestra vertical, o había dejado ya nuestra vertical, hace como una explosión, pero sin sonido, que yo la vi como si fuese una explosión plateada, de como miles de estrellitas plateadas, y desaparece, pero en el mismo instante aparece unos 200 metros más abajo. Es decir, hace de cuenta que tenés una lámpara prendida y otra que está apagada. Ves la prendida. Y cuando conmutás, se prende la de abajo y la de arriba desaparece. Fue así. No hubo un traslado, fue un cambio de ubicación. ¿Me seguís? Sí, sí, porque eso pasa normalmente en muchos casos. No hay un traslado de un punto al otro, sino que desaparece de un lado, aparece en el otro. Sí, es como que hay un cambio de coordenadas instantáneo, de plano. Y se mantiene unos segundos en esa altitud, desplazándose lentamente hacia el sur, hace una segunda explosión todavía. Yo me acuerdo que la nube plateada permaneció 5 o 6 segundos, más o menos, y hace una segunda explosión y retoma la altitud anterior, pero en otro punto, avanzando hacia el sur. A todo esto, mi hermano decía, sensación de tristeza por no poder aproximarnos, porque ustedes no pueden elevar más sus vibraciones. Sí, eso José lo dijo siempre, la sensación de él era de querer tener un contacto ya más próximo, ya de un encuentro, directamente cara a cara, y que él notaba que no iba a ser posible, quizás, por la diferencia entre la vibración humana y de esa otra realidad que estaba ahí, ¿no? Sí, sí, no sé si era la vibración de algo biológico, algo tecnológico, lo que sí, que yo soy menos sensible, lo que yo sentía, era que de alguna forma por algún canal estaba entrando información, que no tenía la menor idea, pero era una sensación. Bueno, vemos que va perdiendo altura y hasta que calculamos que estaría a la altura de la cumbre por las luces de la ciudad. Bueno, ahí este mi hermano dice, va a haber otro, pero que no se va a ver, se va a manifestar. Entonces miramos hacia el cielo y vemos un festival láser prácticamente. Te digo que en esa época todavía no existían los punteros láser y me acuerdo que cuando tuve que usar un láser que mi amigo Carlos Rossi lo preparó para llevar en un viaje que hicimos de estudio a Entre Ríos, el láser que tenía el portátil utilizaba 150 metros de cable para enchufarlo a 220 y pesaba 3 kilos. Así que bueno, fue un... Se veían haces de luz en el cielo, habían sido 5, 10 haces de luz y después todo volvió a la normalidad, volvió el viento como estaba, nos miramos, no nos hablamos y volvimos a Capilla. Cuando llegamos a la pensión, cuando dejamos a Jorge en la casa y vamos a la pensión y estaba mi cuñada y mi mujer esperándonos y mi mujer me dice ¿vieron algo? Y digo ¿cómo sabes? Y dice bueno, por la cara que tienen pero y algo más, se fue 23 no, fue sí, fue a las 23.50 más o menos, creo que sí, era un poco más tarde porque fue justo entre 23 y entre 21 y 23, casi 23, 23, el día 23 me refiero, ¿no? Claro. Ahora ha sido así 50, 55 y digo sí, ¿cómo saben ustedes? Porque acá se cortó la luz. Bueno, este, al otro día, eso creo que fue un sábado, Jorge tenía el programa de radio ya. Perdón, perdón que te corte Carlos, creo que no fuiste preciso por ahí y quiero volver un poquito para atrás, ¿cómo era la forma del objeto en particular? Creo que lo han dicho. No, no, sí, porque ahora viene la segunda parte la forma era de gota de agua rojo-anaranjado. En caída, ¿no? Sí, no se veía perfectamente esférico, justamente hoy en el Facebook vi un informe que presenta esta chica Simondini que desclasificaron un informe de gendarmería y está la foto del objeto que tomaron los gendarmes desde un CESNA, exactamente esa forma y ese color. Bueno, creo que Jorge, no sé si fue ese mismo día que, ah no, ese no fue, fue el otro día, pero ese día tenía el programa de radio, voy a la radio y yo hasta ese momento durante toda mi vida arrastré el karma de tener pánico escénico, no pude jamás exponer una lección en el colegio, en el frente, terminé como escolta pero a fuerza de escritos y de hablar desde el banco atrincherado, yo me pasaba al frente y directamente me paralizaba o me descomponía. Bueno, llego a la radio y cuando veo el micrófono fue como ver una mamba o una cobra que se me ponía adelante y me tuve que ir, me tuve que ir con bronca pero nada es casualidad. Cuando yo me fui, fui a la pensión con muchísima bronca, casi llorando y entonces grabo el programa que es la cinta que tenés vos, Luz, no sé si la podiste. Sí, la única que tengo, así que no la pierdan y este, bueno, y habla mi hermano, habla Jorge, en ese entonces tenía un mal retorno Jorge en la pecera y hay un llamado telefónico, en esa época no había celulares tampoco y una persona llamaba aparentemente por lo que dedujimos después de un teléfono público. Hubo cuatro llamados, creo, uno de un turista que venía por la ruta 9, por la 38 y vio también esa luz, vamos a llamarlo luz, de otros que estaban acampando, no sé por dónde era, que también lo vieron y el tercer llamado del policía del policía que dice sí, Jorge, nosotros terminó el festival de Cosqui y nos quedamos con nuestros compañeros, estábamos charlando y vimos, no dijo la luz, dijo la nave que venía del lado del Cruz del Eje pasando por Capilla, por el costado de Capilla y lo vimos descender acá cerca y Jorge eso lo escuchó y dice ¿cómo acá cerca? Sí, sí, más o menos, dice acá en la cancha de golf creo que fue, dijo así a unos 150 metros ¿cómo? ¿descendió? no, en realidad no tocó el suelo y estuvo a 10 metros de altura sobre una especie de columna de luz y se fue enseguida no, no, permaneció como 15 o 20 minutos no recuerdo bien el tiempo y si ustedes no hicieron nada no porque el superior no nos dejó y si usted me puede dar su nombre sí, pero no me saque al aire esa es la prueba de que este hombre estaba en un teléfono público estaba lejos de una radio y dice sargento primero creo que Fernández policía federal el puesto de ahí de la cumbre bueno eso fue fue para mí fue una de las pruebas más contundentes ¿no? cuando quise yo volví después a Córdoba a los dos meses y quise conocer a este hombre y fui a la cumbre fui a la comisaría me dijeron no, esto es provincia usted busca a una persona que es de la federal y dice yo la conozco pero la han trasladado nunca más pude seguir la pista a este buen hombre bueno ese fue el comienzo de todo ¿no? ah y después las charlas que tuvo mi hermano con Jorge cuando le dice tenés que escribir un libro y dice pero ¿cómo voy a escribir un libro? ¿y por qué? ¿y por qué no? y esto tenés que difundirlo y hubo algo más algo Carlos ¿por qué Jorge tenía que ser el encargado de los tres el encargado de publicar? ¿eso vino también dentro del mensaje que José creo que vino creo que vino dentro del paquete pero vos fíjate que las cosas ahora con la lectura que te da la distancia en el tiempo no podía ser de otra forma no podía ser de otra forma fíjate el cambio que tuvo Jorge en su vida el cambio que tuvo también mi hermano en cuanto a a ciertas sensibilidades que le sirvieron y le siguen sirviendo en su carrera profesional y lo que yo te decía de mi pánico escénico ese mismo año estamos hablando de enero en marzo se retoma las actividades en la fundación donde yo participaba pero jamás se me cruzó ponerme delante de un curso y dar una charla jamás y bueno y todos siempre me insistían y yo me decía mira para darles el gusto lo voy a hacer pero cuando llegue cuando esté delante de todos no ni siquiera voy a poder decir buenas tardes ni buenos días ahí me desmayo o me descompongo y no fue así y terminé dando charlas en la fundación y la primera charla que di era de un tema que jamás se me hubiese cruzado que fue hablar de mecánica cuántica formación de las estrellas agujeros negros y además este mira fue algo esto es para charlarlo más tomando mate porque se fueron dando ciertas cosas y de golpe una bajada de información que parece muy loco pero empecé a sentir la física más que a estudiarla fue una cosa muy loca y con el tiempo veo que no solamente nos afectó o nos provocó cambios a nosotros sino que a nuestro entorno inmediato también y esto se dio en una mayor escala con muchísima gente que tuvo experiencias similares también vos te das cuenta que el fenómeno ovni que empieza despertándonos la curiosidad es simplemente la carnada nosotros del fenómeno ovni podemos ver una ínfima parte lo más importante está en otro plano es como si fuésemos peces y pudiésemos ver únicamente el casco de los barcos la parte que está sumergida pero que no tenemos ni idea de lo que hay arriba de ese casco si es un barco de guerra si es un portaaviones un trasatlántico lo que sea si lleva gente o lleva carga ahora vos fijate cuando por el oleaje un pez por ahí o salta un poco fuera del agua tiene una visión distinta al resto y eso pasa con mucha gente que ha tenido algún encuentro y que te da una visión distinta al resto de los testigos o sea un desfasaje de los planos de existencia te da otra dimensión de esa realidad todo esto trae aparejado y lo que yo vengo viendo a través de estos años es que esa carnada que mordimos por la curiosidad por el platito volador y todo eso terminó contagiándonos el virus de la búsqueda y empezamos a abrir la conciencia y decimos bueno si es posible la vida en todo el universo hay esperanzas y también pertenecemos a una gran familia una gran humanidad y tiene que haber más alternativas y vos fijate que en la búsqueda del ovni uno termina buscando la comunicación con sus hermanos uno empieza a tratar de hacer una vida más sana uno trata de conectarse más con la naturaleza y en vez de estar buscando a través de radiotelescopios y de no sé de todos los métodos posibles uno empieza a buscar con el corazón no sé si estoy siendo claro Mario perfecto perfecto entiendo yo me ha gustado mucho la reflexión que has hecho sobre toda la parte del barco y esto también que estás diciendo te volvés intuitivo te volvés más sensible yo pienso que empezás a desempolvar el gran instrumental con el que venís de fábrica y que no utilizamos ser intuitivo no es ser imaginativo ser intuitivo es permitir la entrada de la información por otros canales por otros sentidos y ser intuitivo implica que no estás sujeto a al a la a la negativa o o los procedimientos engorrosos del razonamiento que pasa por un silogismo y que eh donde funciona nuestra autocensura cada vez que queremos pensar algo la mente eh tiene la costumbre de eh enredarse en sus propios pensamientos y deducciones cuando vos eh permitís el paso de la intuición que la información pase por la intuición desde ya que no vas a ser un puente por intuición ni vas a operar operar a alguien por intuición porque tiene que tenés que tener cierto cierto ensamble entre lo que es el intelecto y lo que es ese tipo de información pero al menos permitila permití que pase y tamizala lo necesario por el intelecto lo necesario no la transformes no la eh contamines con tu código de creencias y entonces ahí vas ahí te va a servir bien sí 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 yo mientras cuando empezaste a hacer todo el relato me preguntaba cuál fue la cara de Jorge cuando ustedes fueron a proponerle el encuentro y Jorge mira después nos dijo tantas veces me han venido a invitar tantas veces hice guardia no dijo este me cansé de calor pero algo parecido o de frío este me picaron los mosquitos y me quedé dormido y nada dice que que esto es una bendición dice porque una cosa es ser testigo de unas huellas ser testigo de una luz que te queda la duda que pudo haber sido y otra cosa es estar invitado para un show eso fue muy fuerte claro eso fue después pero en el momento en que lo estaban invitando no no estaba como como resignado porque ya estaba ya había tenido muchas experiencias de de gente claro después de lo de lo del pajarillo y todo eso y que Jorge empezó a tomar cartas en el asunto era empezó a ser el referente entonces cada loco suelto que había este iba iba a buscarlo ya sea para ver cómo sería el lucero en el horizonte como un cometa o lo que sea no había mucha información y la gente estaba muy exaltada bueno y Jorge iba a ver qué qué estaba pasando bueno le tocó me acuerdo que le había tocado ver huellas ver luces sobre todo una en el cerrobero una noche me había contado y la experiencia que había tenido esta chica que vos conociste que se perdió en el cerro que nunca me acuerdo su nombre Gabriela Catanzano Gabriela o sea que Jorge estaba en el tema pero es decir todos estábamos como los médicos forenses nos llaman después que ocurrió el hecho el asunto es que en este momento te llaman en el momento del parto es distinto yo recuerdo Carlos que él comentaba siempre que cuando ustedes le dicen que esa noche que tenían unos datos precisos una coordenada y toda esta cuestión Jorge le dice bueno para mí tendrían que ir y ahí donde ustedes no sé si fue José o fuiste vos que le dijeron no tenemos que ir tenemos que ir vos también estás en el claro sí 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 tenemos que ir el asunto tenía que estar él además que no sé por qué tanta insistencia bueno pasó otra cosa cuando se escribe el libro Jorge nos comunica estábamos acá en Buenos Aires ya que iba a venir el editor no me acuerdo el apellido de este hombre que después se escribió por su cuenta en los libros y que iba a hacer unas preguntas unos detalles bueno vino esta persona al departamento de mi hermano y ni bien entró vimos que no estaba muy convencido de lo que tenía que hacer y mi hermano lo intuyó en un momento y dice mira si vas a escribir esto y no estás convencido no sé qué qué fuerza podés ponerle dice no no es mi trabajo dice yo no no me cuestiono ustedes me cuentan dice no tengo por qué creer y pero tendrías que creer le dijo y bueno y ahí ocurrieron en ese momento durante 20 minutos cosas que lo lo convencieron a este muchacho de lo que tenía que hacer fue como que hubo cierta cierta información que que únicamente podía conocerla él y sin embargo se la estábamos diciendo una cosa ¿este hombre quién era? ¿Daniel García Molt? ¿puede ser? ¿no? no el que escribió el que fue el editor del libro de Jorge y después él vio dos libros más empieza con B corta Vogel ¿puede ser? no no sé Oriol Dangel ¿no es? Dangel Dangel el que después le plagió el libro claro claro de polilibro era de polibro de ese reto claro claro bueno tuvimos al principio una especie de encontronazo con este hombre y bueno en un momento determinado lo que sea esa fuerza esa energía o ese canal que se abrió se manifestó en ese momento y este hombre no tuvo más remedio que creer lo que le estábamos diciendo y este bueno empezó a hacer preguntas y bueno fue una cosa muy no hubo ningún hecho casual ninguno ninguno en absoluto Carlos yo tengo una una hipótesis ¿no? yo creo que Luz ya me la respondió porque yo ya le he hecho una entrevista a Luz en este programa en su momento me gustaría que me lo respondas vos también a ver el divulganlo el divulganlo que recibe tu hermano para que Jorge escriba el libro yo le encuentro la explicación la explicación mía no es que sea la realidad quiero saber cuál es la tuya yo creo que era para que llegue Luz para mí ese era el objetivo final quizás ¿no? porque no le encuentro otra razón de divulgarlo a eso vos fijate Luz tenía que leer eso y eso fue lo que la lleva a ella a leer tu nombre porque ella lee que había un arquitecto en el evento y ella piensa que su razón de estar en la Argentina es por ese arquitecto que eras vos te va a buscar a Capilla del Monte donde vos no estabas ¿no? no, no encima esperate que esto es más mágico de lo que parece ella se hospeda en casa de una amiga a siete cuadras de mi casa claro a siete cuadras de mi casa no, no por eso desde donde lo mires acá se descarta la casualidad se descarta el azar se descarta cualquier tipo de de conspiración a nivel humano sí ¿te das cuenta? y además este pero Carlos sí pero Carlitos tú crees que lo que te pregunta Mario sí eh eh reitera la pregunta Mario claro Jorge en ese momento cuando ustedes tienen ese encuentro Jorge estaba con un pie en el Omni pero un pie también en el comercio en su vida familiar etcétera y Jorge tenía él decía siempre que era como un pájaro que tenía la puerta de la jaula abierta y que no se animaba a volar pero estaba ahí que se animaba y que no yo creo que necesitaba una compañera una persona que lo apoye que le organice todos los congresos como pasó ¿no? que era luz entonces bueno yo entiendo que ese divulguenlo de que recibe José de ese de esa nave era para que de alguna manera llegue la otra protagonista que iba a ser la otra pata que a Jorge le iba a terminar permitiendo dedicarse su vida a lo que se tenía que dedicar que era luz que era la única persona en el mundo que podía venir a ayudarlo digamos ¿no? a ser su compañera sí eso totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero fíjate que esto provocó cambios muy importantes en sus principales protagonistas ¿no? Jorge en ustedes claro pero además la onda expansiva que produjo eso y el contagio con este virus como digo yo también se irradió en nuestro entorno cada uno en su entorno fue manifestando no por el relato sino por acciones y por ciertas transformaciones muy sutiles quizás hasta en la forma de expresarnos en la forma de ver la realidad que fueron cambios muy importantes sobre todo bueno te digo uno fue garantizar ese faro de información a través de luz con con este esa carta documento que le llegó a Colombia ¿no? y después su viaje acá pero después el resto de nosotros también hasta sin querer vas manifestando cosas que cuando se te refleja un poco la memoria dudás y decís esto me dijeron que lo tenía que hacer pero yo no escuché nada pero ¿por qué estoy haciendo esto? fueron cosas fue muy fuerte Mario eso me hizo dejar de lado la frase creer en los ovnis para mí creer es tener una expectativa de que algo puede ser yo esa expectativa ya la superé y Jorge también y Luz también y vos también vos no crees en los ovnis vos tenés la certeza que es distinto una cosa es creer como dice la gente creer en Dios si creer es una cuestión de fe pero cuando uno lo puede comprobar de alguna manera como en este caso el tema de fe que nosotros hablamos normalmente es una fe escrita con minúscula es que no deja de ser una creencia un poco más fuerte vas a ser más religiosa un paradigma claro el asunto es que vos te transformás cuando dejas de creer y empezás a saber cuando vos tenés una experiencia o una vivencia una una epifanía para decir ponerle un término religioso una revelación algo así vos ya dejás de creer vos ya no tenés esa fe con minúscula tenés la certeza y la certeza es fe con mayúscula vos sabés Carlos que Jorge muchas veces tenía ganas de abandonar todo vamos a decir con palabras más tranquila no de tirar todo al diablo por decir un ejemplo y él siempre decía que este caso compartido con ustedes fue lo que a él le daba la fuerza para cuando tenía ganas de revolear todo continuar con esto tragar saliva y seguir para adelante y seguir para adelante y así lo hizo hasta el último día Jorge dedicó su vida a esto pero esto fue como ese puntal que a él lo estuvo creo que fue mucho más fuerte que la huella del pajarillo y que todo lo otro porque lo tiene que la protagonista ahí a ustedes tres en una platea ¿no? prácticamente es que no te deja excusa no te deja excusa no podés decir no esto me pareció yo aluciné no fue una especie de contrato ustedes vienen y se hacen cargo ustedes ahora conocen como son las leyes de tránsito no las pueden violar ¿entendés? es una carga también es una carga ahora sí ahora Carlos yo entiendo que no fue mucho lo que pudieron conocer de un Jorge antes de ese encuentro programado pero porque realmente fueron momentos nada más y ahí nomás se vivió el evento y tú continuaste teniendo una relación con Jorge dado que los hermanos de toda esta historia ¿viste, sentiste algún cambio en Suárez y desde qué lado ¿no? sí yo vi cambios en Jorge lo que pasa que también es cierto que a medida que vas tomando conciencia y te haces más responsable el hacerte más responsable quizás hacia afuera los que te ven te vean más duro y más intransigente sí señor además que te queda poca tolerancia poca tolerancia poca tolerancia a la huevada sí señor ¿entendés? y eso quizás te haga perder esos amigos con minúscula y ganar otros con mayúscula sí, sí, sí ¿no? eso ocurrió y pienso que nos ocurre a todos ya no podés sentarte sí en una rueda de amigos te va a dar cosas intrascendentes bien pero ya pones un límite sí sí, sí, sí y eso eso a veces molesta nada más se hace se hace un un cuello de botella en la relación en la actividad social que no es nada bonito eso no eso no te transforma en ser un elegido sino te transforma en ser alguien que de golpe toma conciencia que es responsable y ser responsable cuando cuando se te va abriendo la mente no sé qué dijo Albert Einstein que es como un paracaídas una vez que se abre no la puede cerrar sí, sí, sí hay una frase no sé de quién es que dijo una vez que con el conocimiento viene la capacidad de elección con la capacidad no, con el conocimiento viene la responsabilidad con la responsabilidad la capacidad de elección y con la capacidad de elección el futuro es una frase para pensarla y esto no se hace en un mes dos meses a medida que va transcurriendo el tiempo porque tu mente está buscando algún quiebre para negar esa realidad porque te das cuenta que te incomoda también y que te obliga a estudiar o a leer o a aprender te obliga a interactuar te obliga en el primer momento después te das cuenta que lo haces con placer el asunto es que te saca de tu zona de seguridad tu zona de comodidad ¿entendés? y ese es el primer momento el primer estadio donde te dan ganas de mandar toda la miércoles ese es el Jorge que comenzó a vivir a vivir ¿cómo? ese fue el Jorge que comenzaste a notar después claro encima él estaba en un contacto permanente por el tema de la radio después por el CIO pero antes de eso sí lo vi antes de eso de tener el CIO lo vi en ese debate interno muy fuerte ya con el CIO empezó a sentirse cómodo a sentirse cómodo sí totalmente además lo que yo destaco que él con muy pocas armas mantuvo o trató de mantener sí yo pienso que lo logró la coherencia en un lugar que se había hecho la capital del circo del OVNI y eso no le fue fácil porque ahí se ganó muchos enemigos que atentaban contra el negocio ¿no? en ese sentido lo vi muy fiel a sus principios en ese antes y después disculpame Mario y ustedes dos José tú después de ese encuentro programado mira José se abocó mucho a su carrera indudablemente no es un kinesiólogo común no lo es no lo es no lo es está desarrollando unas técnicas revolucionarias este nunca dejó de investigar jamás tiene una capacidad de trabajo que es increíble y todos sus alumnos y sus pacientes destacan la gran sensibilidad que tiene eso eso quería preguntarte esa actitud sensitiva o esa es algo tan nato tan de él se mantiene ¿no? se desarrolló mucho más se desarrolló mucha más este luz y tú muchísimo y yo de golpe me di cuenta y me di cuenta ahora con el transcurso del tiempo yo durante 20 años di charlas en la fundación y todavía sigo recibiendo algunos mensajes o sea casi me refugio en una especie de ostracismo por problemas que vos conocés y este pero cuando he cambiado la mi imagen en el facebook me reconocieron muchos ex alumnos pero de los años te hablo en 95 97 2000 y con muchísimo cariño y este yo nunca imaginé que iba a tener la capacidad de poder transmitir más que enseñarlo yo creo que lo que hacía con mis clases era el trabajo del tábano que es picar para despertarte y darles las herramientas como para que cada uno inicie la búsqueda darles las herramientas como para que cada uno sepa el potencial que tiene y de lo que es capaz y que no tenga que recurrir a gurúes o maestros ascendidos Marito ¿y ¿cómo? no, está bien sí, sí, sí y bueno y no sé cómo surgió simplemente se dio también en el medio estuvo el programa de radio que sin proponérnoslo nos llevó a ganar durante tres, cuatro años consecutivos los premios al mejor programa de FM de radios comunitarias yo me acuerdo que uno era el halcón de plata el otro la rosa no, la rosa de plata el halcón no me acuerdo de qué corno era que ni siquiera habíamos preparado para presentar eso fue en el Hotel Baguen que se hizo una vez sino que elegimos un programa al azar que había tenido invitados no sé si era del Conicet o de dónde y lo llevamos a lo llevó a Adalberto que era mi compañero al Hotel Baguen y bueno mientras estaba yo lo tenía entrevistando a Fabio Serpa con el con lo trabajoso que me resultaba entrevistarlo y justo me llaman por teléfono saco el llamado al aire en el mismo instante que llamada Adalberto se escucha que habíamos sido ternados y mientras me está explicando que estábamos en la terna no sé con qué otras FM se escucha ganador el hombre el cosmos y su futuro y fue una emoción muy grande además uno no podía evaluar si la llegada que teníamos pero el día que decidimos levantar el programa eso fue muy revelador porque nos taparon de llamados y hubo oyentes que propusieron pagar ellos el espacio para que siguiéramos en el aire Mario no estaba pensando que de esto último que estaba diciendo Carlos que pasaste de de pánico al micrófono a principios de los 90 a ganar premios pocos años después no eso fue inexplicable eso fue inexplicable yo llegué a poner en riesgo mi carrera porque no para recibirme tenía que exponer el proyecto y no pude exponerlo y bueno el docente tenía todo el derecho del mundo de suponer que yo no había hecho nada y mi grupo mi equipo éramos tres lo convencieron de que el proyecto en realidad el diseño era mío que yo había colaborado y bueno pero si no tampoco me recibía si no podías exponerlo ni en defensa propia podía hablar Carlos yo te quería hacer un comentario que es algo que quedó inconcluso este evento que estamos recordando hoy a ustedes lo lleva a visitar a este dueño del campo que estaba enfrente de donde tuvieron el encuentro digamos que era el señor Olmos si el señor Olmos ustedes tienen una entrevista con él donde bueno José por lo que Jorge me contó personalmente a mí le dio a entender que que sabía mucho sin o sea ser sensible le dio a entender que conocía muchas cosas de él sin si el hecho fue así el hecho fue así el señor Olmos estaba casi había perdido la vista creo y bueno cuando nos presentamos entramos con Jorge a la casa y bueno este hombre dice bueno yo lo llamé porque escuché el programa de radio y de acuerdo a la descripción el lugar no podía ser otro que mi campo bueno entonces empezamos a charlar y le pregunta no sé si la señora o él a mi hermano si realmente era sensitivo y dice mi hermano dice mira no cuando yo quiero cuando ellos quieren y en un momento determinado dice atrás de esta pared vos tenés un mueble así 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 y tenés un juego de de unos platos y unos cubiertos con tal dibujo y veo que la mujer se empieza a poner pálida este este señor también y dice por favor dice vos estuviste en mi casa no dice pasa bueno todo lo que había descripto José todo se era tal cual había dicho entonces este fue una prueba más así es vos te referías a eso seguramente sí sí y ahí nace no sé si fue exactamente ahí Carlos corregime vos pero ahí nace un nombre que se llama Andrés que lo que remonta todo esto a continuar investigar en la zona de la estancia la aurora en Salto Uruguay mira primero el día anterior José por el tema del nombre Andrés se va con Jorge en no sé a qué lugar cerca de de Mogotes por ahí y este y ven en unas piedras escrito el nombre Andrés que lo asociaron pero era una asociación un poco forzada porque eso después empezamos a hablar y eso podía haber sido casualidad pero quién era Andrés entonces hablando con esta gente en su casa mi hermano dice bueno ustedes saben dice quién es Andrés ah sí dice la señora y trae una carpeta con unos recortes eso no sé si te lo comentó Jorge sí y en esos recortes no me acuerdo cómo era la historia pero había un un personaje era un dibujo no era una foto de pelo largo o sea muy parecido a Tiki ¿no? que te manda saludos sí ¿está ahí Tiki? sí está escuchando y te está enviando un saludo ah bueno muchísimas gracias y bueno y este y dice no lo que pasa que no sé cuál era el personaje que era una especie de médico que iba de pueblo en pueblo que curaba gente pero para atraer a la gente su hermano Andrés hacía de como de de trovador o de payaso entonces él atraía a la gente y cuando la gente se se reunía para ver lo que hacía este Andrés el hermano aprovechaba para para curar a la gente enferma yo me acuerdo hay una historia así ajá este bien y eso quedó inconcluso digamos la idea de ustedes era algún momento poder viajar a la aurora y y profundizar en eso digamos ¿no? mira sí quedó esa idea pero a ver el tema de de juntar a la gente para que se opere la sanación en ellos en cierta forma yo podría hacer una una extrapolación a esto ¿no? en la fundación se daban charlas yo participaba de esas charlas las charlas servían para que la gente tomara conciencia de su propio potencial la gente que iba a la fundación mayoritariamente era gente que ya estaba en la búsqueda desesperada de la salud perdida y que llegaba a la fundación por lo general después de haber pasado por todas las alternativas oficiales y la medicación que se daba en la fundación era charlas meditaciones y otra cosa no ningún tipo de medicación a lo largo de un año de curso podíamos ver los resultados y con el tiempo cuando tuvimos la posibilidad de tener una una computadora llevar cierta con cierto orden historias clínicas con resultados más que sorprendentes pero como no carecíamos en ese momento del sustento científico de lo que estaba pasando tampoco se podía difundir mucho hoy en día un biólogo molecular como Bruce Lipton habla de biología de las creencias hoy en día se habla de que los biólogos moleculares tienen que conocer física cuántica y que muchos procesos del cuerpo están regidos justamente no por la física convencional sino por la física cuántica y donde la epigenética alcanzó en este momento siendo una ciencia muy joven una aplicación muy joven de la genética una importancia tremenda porque la epigenética está estudiando todo lo que está alrededor de la genética que es más importante y te demuestra hasta qué punto podés influenciar o podés modificar tu propio ADN o sea todo esto que nosotros estábamos hablando y difundiendo así como Andrés hacía ciertas payasadas y después venía la charla o venía la curación nosotros no era una curación era un esclarecimiento para dar las herramientas para que cada uno pueda poner en marcha ese divino mecanismo que tenemos capaz de reparar el 95% de los daños que pueda tener nuestro organismo y que hoy en día gracias a internet y gracias bueno al avance de la ciencia etcétera etcétera todo lo que se estaba haciendo en la fundación y que se referían a esos locos del kilómetro 41 todo eso hoy en día está circulando por internet con el aval de papers científicos y con renombrados médicos y investigadores o sea que pienso que fue un adelanto de lo que en cierta forma de mi lado me tocó hacer en la fundación cuando pude romper o me ayudaron a romper ese pánico escénico pero fue a borbotones fue la radio fue las charlas llegué hasta con la cara durez de durante un año todos los miércoles dar charlas en la facultad de quinesiología charlas extracurriculares inclusive un día que no estaba habilitada el aula de quinesiología dar una charla en la facultad de medicina cosa impensable con alumnos que eran de quinesiología alumnos invitados y hasta un neurocirujano y de que estaba hablando yo del cerebro te imaginas que no me entraba un alfiler donde te imaginas pero cuando yo me daba cuenta que dejando de lado el ego y y este y pidiendo las palabras venían y los datos también este dije bueno esto funciona así bien o sea que pasaste pasaste a ser un canal tan importante como Jorge o como tu hermano en sus funciones también mira yo no sé si canal importante porque yo lo relativizo eso si uno pudiese mantenerse con total dominio de sus emociones y no estar pendiente de un montón de cosas se facilitaría mucho fíjate que una máquina un electrocardiógrafo o una máquina de rayos siempre funciona igual salvo variaciones de tensión o que se rompa pero un ser humano no está todos los días igual no está todos los días con la limpieza en su banda para ser un canal perfecto no podés ser un monje tibetano cuando te llegó un resumen de la tarjeta visa y no sabes cómo no pagarla o cuando tenés un problema familiar lo que sea entonces fue relativo mientras esto funcionaba te digo que el sentimiento de gratitud de decir bueno estoy cumpliendo una vez el padre Mario le dijeron que bueno le agradecieron que había curado a una mujer y el padre Mario contestó diciendo dice yo soy yo soy la guitarra yo tengo que yo tengo que cuidar la guitarra el que toca al guitarrero está arriba entonces en la medida que uno pueda ser útil siempre y cuando vos tengas la fuerza como para mantenerte en pie y este y tratar de de reponerte ante las las dificultades que tenés y ordenar ordenar bien las prioridades que no siempre es fácil ¿no? esa es la la gran lucha así es y yo creo que también una cosa que también tuvieron en común dos tres tanto Jorge como ustedes es lo que Jorge siempre decía no dejar el ego a dieta que eso cuesta tanto también no ponerse en protagonista no saber esta creo que esta situación este tipo de eventos te colocan en su lugar ¿no? en el en el equilibrio tratar de uno a veces ve como decías vos tantas personas que dan que dan risa en estos temas ¿no? que son la mayoría los que generalmente tienen lugar público en los canales para reírse este tema para mufarse pero creo que cuando uno tiene este tipo de eventos como que uno queda centrado queda centrado pero te digo que no hay nada más incómodo hasta que uno crece un poquito que no tener excusas claro te das cuenta cuando vos tenés accediste a cierto conocimiento o cierta entre comillas verdad que una verdad para mí es una una instantánea desde un determinado ángulo por ejemplo de una montaña si yo estoy parado acá es la imagen que veo pero yo no puedo discutir con vos que estás parado en el otro punto cardinal y tenés otra imagen distinta del mismo cerro nosotros cuando hablamos de verdad tendríamos que tener la película y no la foto ¿no? claro y ese es el ahí ahí surge el el domar el ego ¿no? yo llegué hasta acá y desde donde yo estoy así veo las cosas y esta es la única verdad no esa es una tremenda pelotudeza hablando en criollo básico así vos fijate hasta donde fuimos a parar y todo por ver una luz en el cielo ¿no? que luz también y de que manera y encima la luz que nos quedó en capilla vos fijate que la luz en el cielo nos trajo a la luz de Colombia sí espero que la gente la gente tiene posibilidad de escuchar una entrevista que está en youtube que yo le hice a luz donde cuenta toda la historia de cómo ella viene por un sueño también y vos fijate otra cosa que yo también me di cuenta con el tiempo Carlos que ese sueño que tuvo luz en Buenos Aires a siete cuadras de tu casa que la trajo a capilla ese ser que le señala ese croquis de la provincia de Córdoba con el punto que marcaba capilla del monte etc en esa loma es muy cerca ese lugar luz lo pudo reconocer después en capilla del monte y no dista muy lejos de la zona donde estaban ustedes esa noche de 1991 cerca de esa zona del zapato de la ruta 38 para aquel lado cerca de donde me dijiste que me perdí ahí cerca del zapato luz cerca de por ahí es justo donde hoy está el tanque de agua ahí esa parte no la constru no quedó privada quedó del gobierno ahí se hizo un tanque de agua y yo recuerdo que cuando yo estoy cumpliendo mis 30 años estoy aquí en capilla me invita Daniel López Carlitos Paco y me llevan al lugar donde ellos ponían sus telescopios sus cámaras a ver cuando venían a capilla del monte y justo como dice Mario que a veces esos detalles uno no le presta no es que no le presta atención aparecen cuando la señal aparece cuando tiene que leerse ¿no? claro porque ahora lo hace notar Mario ahí en ese lugar queda cerca el dique el cajón es del zapato a la derecha unas cuadras donde está el tanque de agua ese fue el lugar cuando ellos me llevan ahí yo me siento mirando hacia el horizonte que es donde cae el sol pero ese día era como las 2 de la mañana y al ahí en ese momento arregistro en mi memoria el sueño o sea yo dije uy ¿qué pasó acá? es este el lugar porque atrás yo veía un cerro grande y después estaban medio como de unas lomitas entonces era ahí era atrás tenía el cerro y torco las lomitas y el cielo era lleno de estrellas esa era la escena que yo había vivido en el sueño es bárbaro muchas casualidades ¿no Mario? yo creo yo creo que sí son muchas y bueno creo que van a seguir apareciendo como vos contabas mira Mario no sé si tengo tres minutos este ahora que Luz nombró a Daniel Ingaramo a Jorge a Daniel López con el cual mantengo en contacto el grupo hemisferio el grupo hemisferio y lo más serio que yo viene en la investigación y que trabajó y que trabajó sí en una ocasión este vinieron a la casa porque juntos a través de la radio organizábamos eventos que eso fue también parte de algo que una especie de mandato hagan algo por los demás y reunimos en dos o tres oportunidades mucho material para llevar al norte para no sé si era para una reserva una fue al sur reserva mapuche otra fue al norte creo la gente que nos escuchaba colaboró muchísimo y hicimos también unos encuentros con el grupo hemisferio en una sociedad de fomento acá en Huilde y se me ocurrió en un momento determinado ellos me decían mirá vamos a ir a Córdoba vamos a hacer un trabajo de campo y te digo ¿por qué no probamos con radiestesia? ¿y cómo es eso? y te digo mirá consígame un plano y vamos a buscar yo les busco lugares donde hay actividad ovni porque si hay actividad ovni esa actividad ya sabemos que es inteligente si una inteligencia programa algo en el evento en el campo de información queda plasmado así como como se ve cuando viene un barco primero se ve el humo y después se ve la chimenea por la curvatura de la tierra uno se está adelantando a algo que está por ocurrir cuando uno gesta o planifica algo ya está en marcha una serie de eventos a nivel energético que que están encaminando esa esa idea para que se materialice es decir yo pienso mañana voy a viajar a tal lado independientemente que pueda viajar o no seguramente si tengo una persona que está conectada conmigo emocionalmente va a tener el pálpito de que voy a ir a visitarla este así funciona la telepatía no por transmisión de datos sino por conexión del campo entonces digo a través de la estesia podríamos hacer una experiencia bueno Carlos Ingaramo me consigue una carta que es un plano muy detallado enorme que era de fuerza aérea tuvimos que ponerlo en el piso del comedor de casa y digo ¿ustedes dónde van a ir? a Capilla del Monte bien digo vamos a hacer centro en Capilla del Monte y trabajar a ciegas entonces pusimos un papel blanco sobre el plano y sobresalía nada más que un alfiler había pinchado Capilla del Monte y de ahí con un hilo y en escala dijimos bueno 80 kilómetros a la redonda no 80 kilómetros un poquito menos era no sé si 50 kilómetros a la redonda dentro de ese círculo que se iban a mover iba a marcar buscar con radio este sea lugares de actividad zonas calientes le decíamos bueno marcamos o marqué mejor dicho 16 puntos a ciegas a la semana ya estaban por irse trajeron el plano nuevamente pusimos un papel blanco arriba del plano y busqué otra vez 16 puntos mira fue algo increíble en uno de los 16 el agujero del alfiler coincidió en los otros en 12 el agujero del alfiler cuando atravesaba el papel blanco estaba qué sé yo en escala a 5 kilómetros de lo que habíamos determinado antes bueno fueron a Capilla y todos los lugares donde estaban habían sido marcados que no siempre quedaban en lugares accesibles tenían que dejar el coche y cruzar campo cruces de caminos en el medio de la nada y se quedaban esperando que apareciera algún lugareño y con cualquier excusa sacaban empezaban a sacar el tema y en esos puntos que habían sido determinados por la anestesia a ningún lugareño resultó ajeno el fenómeno ovni es más era casi folclórico entonces probaron a la inversa en los lugares donde no habían sido marcados la gente se burlaba del tema o no tenían la menor idea eso fue muy llamativo y fue la comprobación de que había una inteligencia atrás de esto en la segunda vez que lo hicimos determinamos digo bueno si hay algo planificado tiene que estar en el campo de información buscamos lugar día mes y hora y el lugar elegido fue o el determinado fue acá en la provincia de buenos aires en benito juárez o benito no sé cuánto no sé es un pueblito no me acuerdo si es benito juárez bueno allá fue el incansable ingaramo con con este con paco y con daniel fueron este un día antes y este bueno estuvieron investigando a ver si había en ese lugar alguien que que investigara el tema ovni no encontraron a nadie y por ahí una persona les dice este mira el único loco que le gustan esos temas es un muchacho que tiene un programa en una FM bueno se contactaron con esta persona claro no podían decirle mira sentados cómodamente en un escritorio en Buenos Aires se nos antojó que mañana va a haber avistajes acá fueron más sutiles dijeron mira de acuerdo a lo que nos dijo un astrónomo quizás mañana por la proximidad de Marte haya como luces en el cielo por va a ser una especie de no sé si dijo de lluvia de estrellas inventaron cualquier verdura bueno el asunto es que tenían que trabajar no se podía quedar y vuelven a Buenos Aires a las dos de la mañana lo despiertan a Daniel López che loco dice vénganse para acá no saben el despelote que hay acá ya llamaron a Canal 11 está la gente sacando fotos en la calle hay luces por todos lados fue un avistaje colectivo que se produjo en ese lugar de varias luces ¿no? y eso se logró con con la radiestesia que no es ni más ni menos que recurrir a lo que dijimos antes a través de ciertas muletas que te da que son las varillas o el péndulo o lo que sea a la intuición y poder ingresar al campo de información perdón o sea que fue una experiencia muy fuerte y lo que lo que nos daba ya la certeza de que no eran fenómenos naturales ni aleatorios sino que respondían a una a un plan respondían a una planificación no sé si me me seguís este Mario si perfecto perfecto así que eso fue también algo muy fuerte yo se lo había comentado a Jorge y por ahí en ese tema tanto no no coincidíamos quizá porque no le pude explicar bien en qué se basó el trabajo claro pero fue muy muy más que llamativo muy revelador el tema este o sea poder es decir es como que viste antes el humo en el horizonte y como sos un adivino decís viene un barco ¿no? fue ni más ni menos así ya estaba plasmado una idea o un proyecto y una vez que se plasma está en el campo de información ahí con respecto ¿cómo? tal cual digo claro hay un libro muy interesante que acá no se consigue que se llama La ciencia y el campo acallico que lo escribe un filósofo que es pianista concertista de piano se llama Edwin El Aslo y que habla de la calle y del campo de información y tiene muchos puntos de contacto con los campos de resonancia mórfica de Rupert Sheldrake que perdón tiene un ataque de cosas lo nombra mucho Bruce Lipton también en su biología de las creencias y Eric Corvera el que se lanzó ahora con la vía de codificación cita muchísimos ejemplos de Rupert Sheldrake de Erwin Laszlo y que tiene que ver con esto con que la información es casi una holografía donde en cada punto en cada bit en cada partícula del universo está contenido todo y que resuena ante una explosión energética que es un pensamiento y un pensamiento en el momento que es gestado es real así sea la fantasía más disparatada eso después vos lo cualificás pero el pensamiento y la información queda plasmada si tiene la suficiente potencia para que esa holografía contenida en una sola partícula se multiplique en más partículas y pueda ser alcanzada a través de los canales que tiene el ser humano en sintonía ahí tenemos explicado más o menos lo que son los famosos mensajes cada uno va a recibir un mensaje y se lo va a atribuir a su código de creencias si es cristiano fue un mensaje de la Virgen María si es si es hindú o fue Krishna y ahí se juega ahí se juega también perdón Carlitos y ahí también se juega el conocimiento que tiene cada uno unido con eso claro porque vos vos no podés bajar esa información si no tenés cierta afindad con eso si yo no conozco nada de medicina por más que me conecte al campo de información donde uno hizo un gran descubrimiento yo no puedo tener la capacidad de poder bajarlo y decodificarlo y explicarlo ahora si tengo algún conocimiento de medicina sí y quizás lo atribuya a una una inspiración que tuve a un sueño o lo que sea o un mensaje de los dioses en realidad la información estamos sumergidos en información y cada aporte que hace cada ser humano cuando llega a una masa crítica si varios seres humanos pensaron en forma similar se ubica la información como si hubiese una especie de de mecanismo que agrupa informaciones similares cuando tiene determinada potencia o masa crítica esa información baja o está accesible a todo el colectivo de personas que vibran en esa frecuencia o que están en esa búsqueda por eso es que los descubrimientos ocurren casi en forma simultánea con diferencias de horas o de o de días se está tratando de hacer un nuevo una nueva cristalización en Australia y están trabajando en en Bangladesh y están trabajando en Chile y cuando uno logra materializar esa nueva forma de hacer un cristal nuevo en el en el acto los otros tres investigadores tienen resultados similares eso es el campo de resonancia pasó con el teléfono pasó con la radio con la radio también entre Tesla y Marconi sí 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 ahora vos fijate que esta si esta gente hubiese sido religiosa en extremo hubiesen dicho me lo contó el arcángel no sé cuánto claro porque dependiendo de la línea de pensamiento ahí lo ubico claro que vos no podés descontaminar todo tu bagaje de conocimientos y de creencias sí 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 mirá donde llegamos por el tema de una luz en el cielo y yo creo que esto da para para seguir hablando sí 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 como dice como dice Carlito con un mate de por medio con un mate de por medio además con Carlos si algo que tiene es que hay mucho para a él le dieron ese impulso y no lo para más nadie insoportable yo no dije eso dije que no lo para nadie y es porque es muy nutritivo claro Marito dime tú bueno si querés vamos cerrando Luz bien vos fijate Mario sí el programa que puede escuchar de ustedes el otro día estuvo esta doctora yo le pregunté al uso vos fijate que no es muy descabellado asociar el tema de esta doctora justamente al fenómeno ovni también indirectamente el fenómeno ovni se plantó entre nosotros como en la película odiseal del espacio ese paralelotípedo perfecto que fue capaz de cambiar la evolución del homínido en la película así que mira para qué para cómo disparador que es esto y tú lo decías carlos quienes entran entramos en estos temas primero primero algo nos impulsa obviamente que viene de algo muy interno y después está claro que nos hace cambiar nuestra rutina de vida y nos hace poner en acción sí es así además que nos dicen no te vamos a regalar nada querés saber agarrar los libros y estudiar o si no es así no es cómodo no es cómodo es duro el desafío no es y creo que ese es lo maravilloso de entrar en estos temas ¿no? por lo menos para los que lo disfrutamos más allá de ir a ver un objeto o ver una nave o ver un extraterrestre el disfrutar ingresar a todo este ámbito del conocimiento que nos hace navegar por lugares impresionantes y creo que por ahí pasa la cosa Marito yo no sé sé que José Osemani sumándolo con Carlos daría un buen programa también es muy buena la idea ver tocado a Carlos Osemani en la noche de hoy y que nos contara sobre este encuentro programado que la audiencia sabrá escuchar y entender que no nos interesa el contactismo ni las abducciones pero sí relatos como este que quedan a veces en el interno de la casita nada más porque no debe ser de otra manera pero en esta oportunidad dadas las circunstancias obviamente lo comentamos a la audiencia así es lo importante creo que quedan son las experiencias humanas que es lo que lo que nos enriquece a todos no más que allá el fenómeno y como dice Carlos esto dispara un montón de cosas es como esa chispa que después no la para nadie digamos sigue 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 y bueno hoy nos tiene acá todavía quizás un poco ese evento en particular que recordamos hoy sí señor sí señor bueno Carlos mañana aprovechando que estuviste presente en el programa hoy menciona recordando este evento y porque los martes es en el recuerdo de Jorge Suárez vamos a traer un programa en donde ustedes dos hablan con Jorge y justamente hacen mención de tu programa de radio que hacían y seguramente en el tránsito es martes en el recuerdo varios programas tuyos aparecerán porque Jorge se nutría también traía este programa porque ustedes se lo enviaban y lo proponía en alternativa extraterrestre por eso hay mucha historia que contar y agradecemos la presencia tuya en la noche de hoy Carlos vos sabes que me parece que no es historia me parece que está más vigente que nunca es presente totalmente es presente y y una toma toma eh dimensión verdadera dimensión de lo que ha pasado con el tiempo justamente si uno se dio cuenta que uno vivió el acto de plantar una semilla y cada vez que miramos para atrás vemos que en vez de una semilla ya hay un bosque sí 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 Mario me encantaría verte pero ahí en capilla no no en otro ámbito eh ya ya no vamos a encontrar y este y lo desafiamos a Tiki que nos toque algo en esa guitarra mágica que tiene eso vos sabés Carlos que tengo un regalito para vos al final a la flauta no me digas que intervengo en un sorteo una 4x4 no tan materialista no es el regalo no es algo más lindo lo que te trae no me digas que un mate no no vos sabés que como te decía este fin de semana viajé y estuve escuchando muchos de estos programas sí que que hicieron recordando este evento en los 90 con Jorge y hubo uno en particular que creo que es del 92 93 después de que ya tenía dos o tres años este evento están hablando ustedes con Jorge recordando este este hecho y en un momento ponen una canción que yo nunca había escuchado porque es un programa te digo tiene más de 20 años y es una canción cantada por un por un señor llamado Jorge León Box Day era el hijo del dueño de la radio donde nosotros teníamos el programa ah ya ahora sí caí Mario claro y la canción se llama el título es mío la canción es de mi hermano pero el título es mío el regreso de regreso al hogar el regreso sí algo así bueno yo no la tengo la quiero no la tengo la perdí la canta Mario ahora bueno ese era el regalo ese era el regalo agarré mi guitarra yo soy un músico amateur obviamente porque nada que ver soy contador público que no tiene que ver y hace un rato hace un rato antes del programa le contaba a Luz a las 8 porque yo tenía planificado poner un tema de Tiki hoy para el cierre y le digo vos sabés que escuché una canción que canalizó José en un hospital que me encantó la letra porque habla de una persona que desencarna claro pero vos sabés que mi hermano me lo cantó a la mañana cuando se despertó porque fue en un sueño y yo tengo un oído que toco el timbre y me suena desafinado y no sé por qué me la cantó por teléfono me quedó pegada la melodía la estuve tarareando todo el día me acordé de la letra y estuve buscando ver quién la podía grabar viajé a Bragado tenía una amiga que era concertista de piano y no pudo hacerme la melodía y se me dio después después de varios meses se lo comento a Jorge Jorge León y le digo y se me encanta y fuimos a su estudio de grabación en la radio y buscando el tono y lo hizo y salió maravilloso muy linda versión sí bueno la única que hay porque la otra es la que escuchó José de quién sabe quién ¿de quién? ah la primera la que escuchó José yo no sé esa voz que escucha José de dónde vino hace partir me lo dijo la voz no has de temer no has de temer no has de morir no has de morir sí debes subir cuando veas la luz bueno hoy agarré mi guitarra la acomodé al tono mío y bueno la grabé así nomás como para como para regalártela dale eso va a ser ahora sí claro está la despedida esta noche Carlitos y Carlos prepara ya tú sabes que esto lo hemos hablado te perdiste por algún tiempo pero prepara temitas y los vamos proponiendo a nuestra audiencia porque tienes mucho para compartirlo y pues 30 minutos es suficiente tiempo como para que desarrolles alguno de esos tantos temas ¿qué te parece? pero sí quería había quedado por ahí en el tiempo la idea pero está bueno siempre resurgirla está bien me llamás antes lo agendamos sí 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 te digo más o menos te di un pantallazo de las cosas que me gustan de biología de las creencias de lo que es la epigenética y bueno tienes para para que elijas y simplemente agendamos fecha bueno linda bueno querido Mario despedimos el programa de la noche de hoy con esto que es opa de regreso al hogar de regreso al hogar al hogar no pero dilo completo que lo vas a cantar tú ¿quién lo va a cantar? por supuesto lo grabé lo grabé hace dos horas Luz lo grabé acá en mi casa con la guitarra con la guitarra de criolla de cuerdas de nylon sino más en un aire de samba porque no no alcancé a agarrar el arpegio bien de cómo es lo que cantaba lo que tocaba Jorge León más que más que con fidelidad con cariño para agradecerle de alguna manera Carlos que por favor bueno con esta canción nos despedimos saludando a todos los amigos que están allí en el chat Omar Gutiérrez Montaraz Dani que bueno les decía me encanta verlos ahí conversando de todas las cosas que se van sucediendo en el día a día mientras nos escuchan y Mario si me permites y amigo Carlos Osemani aprovechando esta despedida saludar a una sobrinita que vive en Buenos Aires yo tengo una gran familia que no es de sangre únicamente y hoy ha estado de cumpleaños y se llama Julieta y cumplió dos añitos es la una de las nenas de la banda de Aerolíneas Argentinas así que con este despedimos con esta despedida saludamos también a Julieta en estos dos añitos que ya tiene viviendo en este planeta muy bien mandamos un beso grande también bien nos vamos con de regreso al hogar cantado por Mario Goroste Razu un regalito para Carlos Osemani muchas gracias Carlos te vamos a escuchar gracias a ustedes y un abrazo enorme a todos a todos los cómplices del CEO un abrazo Carlos un abrazo un abrazo Mario perdón gracias chao chao has de partir me lo dijo la voz no has de temer no has de morir debes subir cuando veas la luz debes crecer tiene que ser siento mi cuerpo flotar en un mar tibio de sol pleno de amor siento mi alma temblar de emoción quiere partir hacia Dios todas las dudas a Cristo en la cruz grita mi ser calla mi voz hombres de blanco me quieren volver he de vivir resignación ya soy del viento y mi cuerpo quedó puedo volar puedo observar caras de angustia y de preocupación todos se son todos se son pero yo estoy más allá veo espejos del tiempo debo cruzar debo pasar pero mis ojos distinguen la luz voy hacia allá puro de paz cientos de manos me recibirán seres que amo de ayer ecos de fe felicidad y de luz vuelvo a empezar todo otra vez he regresado a mi hogar un saludo y de luz se se a mi hogar que la luz